Cuando hay compromiso de trabajo, las obras se hacen realidad. Con una inversión de 554.127.48 soles, pronto se pondrá al servicio de todos. Modernas pistas y veredas en el Pasaje Ilucán, ubicado en el Girón 22 de Octubre y la calle El Triunfo de la ciudad de Cutermo. La comuna provincial, liderado por su alcalde Raúl Pinedo Vázquez, hace realidad esta importante obra, que comprende la construcción de cunetas, rampas, sardineles, canalización de quebrada existente, canales de drenaje pluvial, muro de contención e instalación de sistemas de agua potable y alcantarillado. Estamos mejorando el entorno urbanístico de nuestra provincia. Raúl Pinedo Vázquez, alcalde. Pocas palabras, más trabajo.